Música Buenas noches Pues nos vamos a remontar un poquito a tiempos pasados ya que ustedes tenéis largos recorridos ¿Qué creéis que hubiese pasado si aquellos estos de los 70 le hubiese sonreído más la suerte después de... sé que todo el mundo gira alrededor de lo mismo que te lo mejaste a Queen y demás pero ¿qué creéis que hubiese pasado si realmente hubiese pegado el salto en aquella época? Hombre, un salto hubiese sido que nuestro manager Fernández de Córdoba hubiese aceptado las condiciones que el manager de Queen le propuso cosa que nosotros no supimos hasta tiempo después porque si nos enteramos en aquel día aquel mismo día hubiera habido algo más que problema pero claro si hubiese aceptado esas condiciones imagínate lo que sería hacer nosotros una gira con Queen por todo el mundo pues hubiese sido el trampolín es cuestión de tener esa chispa de suerte y esa ocasión y que se cumplan todas las... digamos, todos en la volver de la cadena tienen que estar unidos entonces en el momento que hay un elagón que no cuaja que no entra pues se rompe la cadena y eso es lo que nos pasó eso podría haber sido una de las posibles formas por las que nosotros hubiésemos dado un salto grande porque aquello era en plan mundial no tuvimos esa suerte y ya está después, ¿no tenés suerte? pues, es que yo creo que el grupo aunque estábamos siempre en el norte y éramos reconocidos siempre de Madrid para arriba en todos lados, es más, yo tengo gente que van... que vienen del País Vasco, de Barcelona y le... amigos míos que le preguntan ¿tú cómo lo hiciste? si hombre, lo gestor sin embargo aquí en lo que es Sevilla, no, 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 no han ninguneado siempre la verdad es que no han ninguneado siempre tampoco había esa cultura de... no, es que lo que pasa es que es que verás si a nosotros, nuestros propios... gente que nos ha conocido y aquí ha habido antropólogos que no han ignorado no por la ignorancia de ellos, sino porque han hecho un copia pega aquí que pone Smash, saltamos a Triana y el el amor perdido somos nosotros, que estamos ahí en medio y ellos nunca se enteraron de que fuimos los quintos en Europa nunca se enteraron que estuvimos tocando con Queen nunca supieron la trayectoria que tuvo el grupo entonces, aquí en Sevilla, pues a nosotros casi no se nos conoce hombre, gracias a internet y a estos nuevos tiempos pues la verdad que hay más gente como vosotros y la W2 se están preocupando de saber quién eran los... quién eran los gestores y por eso tal vez estamos aquí gracias a eso, ¿no? y esa fue otra historia nosotros quizás seamos el único grupo de los pocos grupos andaluces o sevillanos que teníamos sonidos típicos ingles y americanos de hecho nosotros en muchos sitios que íbamos a tocar hemos ido a tocar a la base de Rota, a la base de Bolón y los Yankees venían a hablarnos en americano, o sea en inglés creyendo que nosotros éramos un grupo inglés nosotros Sevilla o adelantasteis un poquito porque éramos avanzados, fíjate, la cultura porque esto todo viene con la cultura entonces en el norte se cultivaba más este tipo de música porque había más cultura musical en aquellas épocas que aquí ojo, siempre pensando en que aquí Sevilla era el San Francisco de la Música que era el sitio donde mejor música se escuchaba de toda España o sea, porque aquí venían los discos a la semana de salir en Estados Unidos por la base de Rota, Morón y Santa Clara empezamos a tocar a temas, versiones de la discóloga y decían, está quinta y quinzón y allí estaban todos, Miguel Río, el otro, el otro está quinta y quinzón y allí están deseando venir lo reclaman lo reclaman, si es que nosotros yo recuerdo perfectamente que por ejemplo en Barcelona mismo mi hermano y yo íbamos por el grupo íbamos por la Rambla y nos teníamos parado a la gente venga autógrafos porque salíamos cada dos por televisión y casi todos los días haciendo programas de radio o sea, hemos sido un grupo donde hemos estado ahí que tuvimos la mala suerte que el éxito entre comillas fue muy efímero porque nos cogió la mili y ya la mili nos cortó todo el rollo entonces en lugar de tener un que mira que era listo Fernández de Córdoba que era inteligentísimo pero ahí falló bueno, no falló sino que ya se dedicó a Triana nosotros fuimos a la mili y dijo pues ya me voy con Triana pero si él hubiese cogido hubiera llevado un regalito al coronel del cuartel mire usted que de usted salía los niños este fin de semana que tienen una gala por lo mismo no se hubiese roto ese cordón umbilical entre el público y nosotros lo que pasó es que fue un corte tan antes nos fuimos dos a la mili y con el sello Amy también que hubo las mejores opciones de sí, bueno, con el sello Amy y con CBS pero Amy también pero eso fue una historia que teníamos un representante artístico no manager, representante artístico que sabía muy poco del tema el mismo productor discográfico de CBS dijo a Héctor no hay que descubrirlo Héctor está descubierto o sea que sabemos quién son total, que estuvo así en la cosa pero claro, yo si en aquella ocasión me hubiese cogido con un poco de dinero yo hubiese invitado a cordero a este director pero resultó de que el representante nuestro por poco tiene que pagar al director de la compañía la cerveza que nos tomamos en un bar de al lado y cuando ya salimos del bar le dije yo al representante digo nosotros no hablamos con esta gente y eso, si le ha gustado todo digo mira, vamos a ver nosotros tenemos que haber cogido ese director de la compañía que le dijo venite con nosotros que nos vamos a ir a la casa Pepita allí a comer el cordero de Chac que es lo que a él le gusta y a tomarnos una copita de coñac torre 5 y un porrito Montecristo que a ti te gusta de sevillano en manera exactamente, de sevillano en manera como hay que ser y entonces ese tío hubiera firmado el disco y tres discos más venga, venga, venga hablado, te voy un año no, pero vamos a ver yo cuando voy a la radio con mi hermano digo, ponerle el micro con la vez porque él va a hablar por mí y lo tengo por uno bueno qué grado de frustración a lo mejor al verlo tan cerca después con el palo digamos de la mili cómo se recompone uno o cómo no sé bueno es muy difícil y la frustración es gorda es gordísima claro es gordísima sabe que tú has tenido la gloria en tus manos y se te ha ido y no sólo por culpa tuya sino por culpa de las circunstancias eh nos vino la mili el manager tampoco supo lo que dice mi hermano muy bien aprovechar ese momento nos da coraje de que si estos grupos hayan tenido esa oportunidad que nosotros tuvimos lo digo con todo sin mal rollo me da coraje porque ese trofeo que tiene esos grupos lo tenía que tener yo pero no sé si me lo merecía o no me lo mereciera sino que esa era mi oportunidad lo que pasa es que la historia fue al contrario esta gente se reunieron de gente que ya estaban colocadas digamos en ciertos puntos estratégicos digamos políticamente hablando digamos toda la historia entonces tuvieron más acceso a esos contactos que eran entonces los contactos de de la de arriba y me la coraje porque porque digo si eso tenía que estar tenía que estar yo o igual que ellos pero así perdona perdona y es que así por eso que pasa que no han ninguno aquí en Sevilla como ha venido un chaval que está haciendo la historia del Thor que es catalán Xavi Vende que vamos un catalán que haga la historia del Thor que tiene un y que y hablando con él digo mira vamos a ver al taxista este y que vamos a preguntar que este hombre tiene una dama pregúntale que grupo conoce aquí de Sevilla hombre usted conoce el grupo de Sevilla hombre sí yo conozco a a Silvio a Triana a Kiko Verero díselo de Thor y dice hombre sí pues suena díselo eh tío ¿te das cuenta? para que vea que no han ninguneado que hasta en la historia que realmente nosotros tenemos que estar ahí aunque no seamos ro andaluz estamos hablando de del patrimonio musical español y tío y aquí en Sevilla se nos ha ignorado cuando tú vas a Barcelona que lo sé por amigos míos y hay gente que va a Bilbao a León a Madrid a Logroño a San Sebastián a Vitoria a Valencia a Gijón a Asturias y habla de nosotros dice y parece que somos dioses aunque no lo seamos o sea que yo pienso que a mí me da mucho coraje porque hombre creo que gracias y gracias a vosotros gracias a entender por lo menos que se nos reconozca lo que hemos hecho simplemente y claro nos da envidia a mí me da coraje que un grupo me ha quitado esa fama que yo podía tener simplemente mereciéndoselo un compañero que haga las preguntas si ah bueno si preguntamos 70 años yo no había nacido damos el grupo pues porque no no había manera de sobrevivir pues ya a mis manos entró en una orquesta lo combine que era santa y lo combine y después entré yo y allí hemos estado un montón de años por supuesto en ese espacio pues también hemos hecho grabaciones hemos hecho colaboraciones hemos estado trabajando en el estudio de grabación yo trabajé en altas frecuencias como técnico de sonido en el estudio estuve un año y medio por ahí grabando discos como ingeniero de sonido y y cada uno él también ha hecho sonido directo yo he hecho menos pero lo dedicamos todo dentro de la música la verdad estuve de caminero también un par de con mi sueldo pero eso no es la música no 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 pero ya lo dejamos porque siempre pasa igual guillo guillo venid para acá homenaje pero yo cuando cobro guillo siempre porque nos dicen tenéis nada más que 14 minutos y luego llega el grupo figura que no te da ni cuenta y te toca una hora y cuarto yo creo que eso es porque soy muy buena persona claro cuando volvimos a hablar para hacerlo otra vez pues ya buscamos un teclista y nos acordamos de él porque yo a este lo vi tocando con un grupo en no sé si en Brene por ahí y le dije a un amigo mío a Paco Vector te dije que yo si algún día tuviésemos que buscar un teclista este sería el teclista que me gustara a mí un concierto que Isang era con un grupo que estoy yo tocando que él lo conocerá ahí seguramente grabamos en un disco y tocando en uno de esos en Brene que estábamos en el tributo en el tributo en el tributo a Deep Parper tocó a Ángel con nosotros y subió además al escenario al 10 Pa pues se quedaría ahí con mi cara con la copla y eso y el teléfono lo consiguió me llamó él a mí no yo a él casi todo el que es heavy rockero aquí en Sevilla han pasado por por armar por guitarrista o batería han pasado por ahí aquí estaba la primavera en el Charco de la Pava con unos colegas ciegos subían en Ruiz no se cuantos y yo lo que es verdad que yo iba así adelante yo iba a ir a esa leyenda de rock como público yo sabía que yo había visto que había leído que ellos tocaban y eso y yo tipo vi ahí siempre me han gustado a todos y me llaman oye mira que a ver si te interesa para tocar con nosotros una leyenda de rock estaba de cachondeo que me acuerdo perfectamente que estábamos tocando y luego después tocaban habían tocado antes Medina Zahara creo que era y y estaba Fortu también por ahí y yo vi en el camarillo y fíjate tú como en la historia ellos decían o sea ellos me venían a mí en vez de yo con ellos algo alucinante que tus ídolos te digan te alaben por estar tocando con estos bichos y yo cuando el manager nuestro los ha llamado ellos no porque yo no quiero hacer más colaboraciones y sepa no porque hay que ver que después nos pagas y ahí va y dice mira yo no te puedo pagar nada y dice bueno pero están los dos hermanos y dice pues entonces entonces voy y lo hago y este año que se cumple el 50 aniversario del actor del grupo porque el nombre apareció un poco más tarde pero nosotros estamos juntos desde desde el 67 68 íbamos al cuello y bueno la primera vez que salimos en televisión fue en el año 69 en la plaza de España de Sevilla tocando en directo muchísimo amor de ese una pregunta para él que no hable algo ya que tenemos un premio a mí fue lo único que mi madre no me llevó a San Benito antes y termino antes te contrataban era como ahora que te contratan bolo no no antes era una discoteca que estaba obligado por el sindicato a tener una banda obligatoria tocando todos los días o sea el dj ponía música de 10 a 11 dj y de 11 a 12 el grupo y de 12 a 12 y media otra vez música cerrada a la una abrió otra vez hasta las 3 de la mañana y el grupo tocaba otra vez y te contrataban 20 días un mes dos meses entonces se podía vivir de la música y entonces habéis participado en la composición de los nuevos temas y demás y supongo que iré aportando también sonidos nuevos ¿no? porque vosotros habéis mamado también otro tipo de música ¿no? vais aportando también nuevos sonidos y... hombre claro el Thor ahora mismo pues se compone de cuatro diferentes personalidades evidentemente ellos dos son la esencia del grupo pero nosotros dos también aportamos y eso quiera que no se refleja en el sonido de una manera u otra se tiene que reflejar también aportamos en la composición a la hora de cantar también en fin y vosotros cuando ya que sois más jóvenes mmm... como han subido también nuevos estilos nuevos... bueno... bueno... dentro del harrow y del heavy metal mmm... también eso ¿os han aportado cosas que también podáis trasladar a la banda? como... yo es que no soy nada moderno en este sentido yo soy muy antiguito jajaja entonces me encaja muy bien ¿no? si... realmente eso el otro día en una entrevista nos preguntaron que esa diferencia de la... porque me sacan 30 años claro, claro entonces... que... como esa... como se vive esa diferencia de generacional todo ¿no? que es de mentalidad da un salto generacional y digo... realmente musicalmente estamos muy cerca porque hemos escuchado las mismas cosas porque yo he escuchado eso o sea que yo lo que he escuchado es el... hemos escuchado lo mismo quiere decir que yo evidentemente he escuchado cosas nuevas también he nacido en... en otra época ¿no? pero... cuando tú hablas crees muchas veces tú dices ¿cómo un japonés puede cantar o tocar la guitarra flamenca? como... porque si lo que has escuchado eso o como un sevillano puede tocar hard rock como un americano ¿no? porque si tú lo que has escuchado eso es decir al final es lo que tú escuchas lo que tú vives ¿no? en tu contexto ¿no? más cercano en tu entorno en tu entorno en tu entorno da igual la edad y donde sea ¿no? si tú lo que escuchas es una determinada música pues... yo creo que también has estado no sé si sigues siempre por ejemplo en un grupo que practicó... él también está siempre hay razón perdón nosotros estamos en la calle cuna esta es la de... o sea a lo mejor a lo mejor quizás él sea más tradicional más clásico pero nosotros aunque aunque como he dicho se nos aportamos y él ha aportado más que yo también en la competición quiero decir que normalmente son sobre todo entre ellos sobre todo eran ideas que se han rescatado ideas antiguas ideas antiguas realmente en este disco ya hay algunas cositas también pero casi siempre se tira de son ellos los que el motor de la composición y nosotros lo asumimos y lo entendemos porque la esencia del grupo son ellos dos por ejemplo los últimos que habéis tocado el último tema me ha encantado me ha sonado muy power metal o sea muy heavy metal más por lo menos el tema de la guitarra claro porque verás tú es que las canciones la composición es una cosa que no sale cuando tú la buscas o sea por experiencia sabemos que muchas veces pues bueno en este último disco lo hemos pegado hemos sacado seis temas en un momento como aquel que dice y luego para sacar un tema nada más lo pegamos dos meses o tres y nada y no salía nada y al final han salido del tirón en este disco la verdad que hemos tenido la oportunidad ellos han investido mucho más tiempo que nosotros y han colaborado mucho más porque se han sentido muy identificados y nosotros hombre lógicamente lo dejamos porque son sabias nuevas y la verdad que está si antes éramos nosotros por decirlo mi hermano y yo el 70% ahora han conseguido todos el 50% o ellos son el 60% o más porque se sienten y aportan muy bien porque la verdad es que ellos saben mi idioma están más preparados a ese nivel que nosotros y bueno y como aparte de eso nos gusta el mismo tipo de música pues la verdad que hay que decir que gracias a ellos dos el disco ha salido para adelante de lo que esperábamos y ahora con las nuevas tecnologías las nuevas las redes sociales y demás no habéis visto un cambio ustedes lo habéis mantenido de todas formas en la música durante todos estos años y demás pero ha habido un salto en tema promoción en la forma de distribuir la música y demás cómo habéis adaptado bueno tanto los jóvenes como los menos jóvenes por ejemplo yo que encontro más temas de redes y eso creo que tenéis Facebook un poco más de redes no sé tenéis también metidos en redes o no habéis no 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 qué importancia le da en las redes sociales en el tema de producción o no sé si a lo mejor alguno lo lleva o lo tenéis tiempo lo consideráis importante yo personalmente es que no lo digo yo personalmente soy el más joven pues imagínate ello y yo la verdad debe decir una cosa es que nosotros venimos de una época y de un mundo donde la música tenía una categoría y la gente te buscaba a ti y tú eras el protagonista y tú eras el que decidía una cosa u otra hoy todo el mundo se prácticamente se prostituye por las redes y no se dan cuenta que lo que están haciendo es prostituir a la música entre comillas tan bajo tan bajo que es que destruyen lo poco que queda te conocían por tus actuaciones en directo iba la gente a verte hoy no hoy tiene que ser toda base de de facebook y anunciar para que vaya la gente a verte y entonces venimos de de todo lo contrario entonces nosotros venimos de oye que tú llegabas a un sitio y tú eras el grupo y la gente iba a verte por ti y las redes sociales como no existían por nada ¿sabes? y claro para nosotros se nos hace es como si te prostituyeras ¿me entiendes? el grupo iba a tocar a una sala de fiesta a un salón iba a ver los chavales y le está costando el dinero y a tocar no hombre hijo mío no que no cueste el dinero y yo ponerse en vuestro sitio ahora para ponerse en vuestro sitio tenéis que tener una mínima calidad o sea oye y después los pucho y digo pero si no está haciendo nada digo nosotros en nuestra época ía taquillaje eso era ya lo más degradante que había en la música eso era eso era prostituirte ya de decir bueno venga que que me la den por todos lados queremos que nos vayan reconociendo evidentemente hoy día como no se han metido en Facebook no se entera nadie de ti lo mismo que tenemos ahora pero no queremos utilizarlo como como una cosa como un arma para decir que aquí estamos estamos ahora el que quiera aquí estamos tú nos buscas y si tú pones internet en buscarnos eso es lo que vale para nosotros eso es lo que va lo que habéis hecho vosotros me contactado mira eh venga vamos a buscar a esta gente porque nos interesa porque queremos verlo vale eso para mi es lo que tiene valor nosotros ahora el que quiera aquí estamos tú nos buscas y si tú pones internet en buscarnos eso es lo que vale Para nosotros eso es lo que habéis hecho vosotros, me he contactado, venga, vamos a buscar a esta gente, porque nos interesa, porque queremos verlo, ¿vale? Eso, para mí es lo que tiene valor, los otros no tienen valor. Eso es una buena enseñanza, a ver si la gente que está entrevistando... Son los que ellos mismos gestionan en nuestra página, no la gestiona Juan Antonio, más que nada, y lo llevan a gente externa del grupo, ¿no? Y realmente creo que eso es lo... A ver, yo sé que es difícil, ¿no? Eso se vuelve a permitir Storm y no a un grupo que está empezando. Claro. Pero claro que en un cierto modo entiendas lo que estás diciendo porque tú eres músico, o sea, no tienes por qué te estar vendiendo constantemente. Es como el que cree un libro y ahora va puerta por puerta y dice, mira, el libro que he escrito, lo tiene que vender. Hace poco, o no hace poco, o no hace poco, o no hace un año creo que estuvimos entrevistando a gente, músicos que estuvieron con Mago de Oz en su momento, que también está veterana, y le preguntaban por lo mismo, ¿no? O sea, luego sí, en plan, que la música ahora es mucho más fugaz, está en las plataformas digitales. ¿Tú regaló? Y como no lo escuches, que la gente no se suele enganchar como antes a un disco, que tú lo compras, para que no se lo uso, ¿no? Es un rechazo, entonces tengo que estar en esa forma alta. Y lo que me refiero es que quería decir con esto que... nadie me acuerdo qué quería decir. Cuando yo vi que los CDs lo podía copiar cualquiera de sus casas, y además podía hacer las mismas fotos, podía hacer las mismas carpetas y todo, digo, esto es una ru... Y ya sabes, hay muchas cosas, Ramón, a ver tu algo. Yo lo que digo es que se va a enfriar el arroz. ¿Cómo veis el panorama ahora mismo en la música local o a nivel nacional? Vamos a unificar otras preguntas, y ya nos vamos a cerrar y decir todo lo que queráis. Venga, venga. El tema es que cómo veis el programa aquí en Sevilla o a nivel nacional, si tenéis ya planes de gira, o cómo, si tenéis algo cerrado, o cómo, no sé, cómo se presenta el programa. Plan en el futuro, a ver. Y si queréis hablar, hombre, ya que estamos aquí hablando ya de los nuevos estores, o sea, hablar un poquito de las nuevas composiciones, las temáticas, si queráis, a mí va a instrumentar lo que queráis de lo nuevo, ¿verdad? Sí, hay conciertos, muchos. Pero vamos, la de... Pero de pastora imperio y de tocarte los palillos, poco. Yo quiero decir que, bajo mi punto de vista, evidentemente subjetivo, hablo en mi nombre, no en el otro. Yo creo que ahora es cuando más calidad hay en los grupos noveles. Creo que en la historia del rock, ¿eh? De este país, estamos hablando, y de... Quitando que evidentemente yo soy apasionado por los 270 en España. Bueno, bueno, sí, que hay gente con mucha calidad. Pero ahora la facilidad que tiene un chaval que está empezando con YouTube, con los tutoriales que hay, es que yo digo, si yo hubiera tenido eso, es que te enseñan a tocar un tema paso por paso. Está todo ahí. Los grupos, desde el programa nacional y local, de grupos noveles y de... En general, yo creo que la calidad está muy por encima de la media de lo que había hace 10 o 20 años. Desde que estamos metido en debate, quizás las escenas son bastante saturadas, porque como agarró, es tan fácil también en redes sociales y tal, pues... Eso no me pasa, pero hay un punto donde tenemos que cuidar los músicos, tanto los veteranos como los nuevos. Que tenemos que tener una mínima dignidad. Que yo no puedo ir a tocar sin saber tocar. Porque eso es lo que ha ido en detrimento de los conciertos en directo y de los... Ocurría antes que el empresario te venía al ensayo a escuchar. A ver cómo son. A ver cómo sonaba. Porque el empresario no podía permitir de que un grupo de baja calidad tocará en su sala. Eso es lo mejor de un extremo a otro, ¿no? Claro. Y ahora muchos músicos de eso que no pudiste, que al final con una cerveza, pues tocan, o... Es, tocan por nada. Yo no sé para qué hemos venido. Total, entonces el nuevo disco lo esperamos pronto, esperamos un poquito, a ver... Hay que esperar un poquito, un mes o un mes y medio, por ahí. Es decir, un poco, sensaciones que tiene churros. Vamos, vamos. Bueno, el disco, a mí me encanta, a mí me encanta, a mí me encanta, ¿verdad? Porque suena diferente a Ocasios Toro, aunque evoca un poco al primer disco. No en cuanto a sonido, porque es diferente, ¿no? La época muy distinta y el primer y todo. Pero que es diferente al segundo disco y al tercero. Hay algunas cositas que tenían en el cajón guardada, que se ha rescatado, pero la mayoría es de composición nueva, reciente, ¿no? Hemos construido entre todos y creo que le va a gustar la gente. Me ha gustado. No, ha habido temas que, como ya he dicho antes, han sido la idea de Salomón y de Ugué. Porque ha sido un tema casi propio. Lo que pasa es que aquí, pues, nosotros no lo hacemos todos. Lo hacemos arreglos, estamos muy hermanos a ese nivel, democráticamente aquí solucionamos muchas más cosas, o sea, pero realmente el 50% del disco o más, son de ellos dos en este disco. Más de que... Más de... Más de... La cosa que decirle a vosotros. Bueno, hombre, son buenos elementos, son buenos elementos. Pues así que queréis comentar ya los productos, vamos, simplemente que los dirigidos a la gente que está viendo ahora, a los seguidores de Esquilas de Metal o a cualquiera que se meta, lo que queráis decir. Bueno, a los de Esquilas de Metal, pues que encantado, encantado y que... Menos más que hay gente como vosotros que se preocupa de la buena música, que se preocupa de buscar a grupos, que de cierto modo, con una mínima calidad. Nada más, que yo creo que eso es la razón de ser, tanto del periodista como del músico. El músico, ¿qué tiene que hacer? Lo mejor que pueda. Y no saléis a tocar hasta que no se encuentre... Hasta que no la gente lo diga, o él mismo diga, ahora suena esto bien. Ya está. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. 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 Gracias a vosotros.